El Conquistador FM presenta Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Programa de conversación misceláneo con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes de 15 a 16 horas por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a este programa número 11 de Señal UCT, un espacio informativo y de conversación de la Universidad Católica de Temuco. Me acompaña como siempre, por supuesto, Francisco Javier Sepúlveda, Director de Comunicación y Marketing. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás, Gloria? Gusto de saludarte en esta nueva semana, semana muy especial de la que vamos a estar conversando, por supuesto. Sin duda, estamos de celebración porque ayer domingo 8 de septiembre la Universidad Católica de Temuco cumplió 60 años. Nuestros primeros 60 años, así que estamos de fiesta, hemos estado celebrando, conmemorando, recordando y viviendo una serie de experiencias que se van a seguir desarrollando durante todo el año. Y para eso, además, tenemos hoy día un invitado muy especial. Por supuesto, un invitado de lujo. Está con nosotros el Rector de la Universidad Católica de Temuco, Don Aliro Borges Ramírez. Don Aliro, bienvenido. Hola, buenas tardes, Gloria, Francisco. Muy contento de estar en este programa número 11. Programa número 11. De la radio. Y bueno, aquí estoy a disposición de ustedes para ver cómo transcurre esta hora. Tenemos, oiga, recordar que el Rector es uno de nuestros auditores, fiel auditor. Así que muy contentos también de que sea parte de la sintonía habitual de cada semana junto a Señal UCT. Claro que sí. Bueno, tenemos auditores en nuestra región, pero en todo el mundo, porque tenemos Señal en Internet. Así es. Página web de nuestra emisora, elconquistadortemucofm.cl. Son tres las frecuencias que tenemos aquí en la Araucanía. Temuco 100.7, zona lacustra 98.9 y Nuevo Imperial 103.5. Y también están las redes sociales de la UCT. Importante, las redes sociales de nuestra universidad que tienen más de 60.000 seguidores, 60.000 usuarios y que también nos llegan a todo el mundo a través de arroba canal UCTMUCO en YouTube, arroba canal UCTMUCO en nuestro fanpage. Tenemos arroba UCTMUCO en Twitter y arroba UCTMUCO en Instagram, que son de las plataformas más utilizadas hoy día, en donde también tenemos una gran interacción con todos quienes nos visitan, nos comentan. Y en general siempre es muy bien recibido las conversaciones de este programa. Así es. Bueno, la semana pasada hubo muchísimas actividades en este comienzo de celebración, ¿cierto? Por los 60 años de la UCT. Y ayer nos sorprendimos todos. ¿Gratamente esperamos? Claro que sí. Con esta linda mención que hace el diario Austral. Así es. A estos 60 años de historia, tradición y compromiso con la Araucanía, como lo titulan, en la página 13 de la edición de ayer, ¿cierto? Así es. Ayer domingo. Y también tú me trajiste un lindo regalo. Sí. Lo voy a mostrar aquí a cámara. Un regalo para el recuerdo. A ver si lo toma, Kevin. Hermosa. Sí. Es una falsa portada. Sí. ¿Así se puede decir? Así es. Sí. Es una sobreportada. Sobreportada. Una sobreportada suena bien. Así. Que pasa a ser un documento histórico también porque esperamos que en 10 años más, en 20 años más, también vean esta portada, recuerden los hitos que hubo en ese momento y se siga replicando la historia. Sería un bonito legado que va a quedar para la comunidad de Temuco, para la comunidad regional y en definitiva para la comunidad universitaria también. Y de eso tal vez nos puede contar mucho más el rector que ha estado participando activamente en las actividades de aniversario que no son actividades que se vienen desarrollando desde ahora. ¿Un año llevaremos preparando tal vez este aniversario, rector? Así es. Yo creo que efectivamente incluso un poquito más de un año. Se pensó siempre que era un hecho histórico el cumplir 60 años. Yo en la cuenta decía de cara al centenario, como el gran desafío que la universidad tiene. Ya pasamos la mitad de un siglo, por lo tanto la mirada es la mirada hacia los 100 años. Entonces, los 60 años era un hito muy importante para nosotros y se planificó desde, como decíamos, hace más de un año un programa muy extenso que incluía actividades recreativas, actividades culturales, actividades donde se involucraba la comunidad universitaria, pero también actividades que incorporaba a la comunidad a quienes nosotros servimos, que es la comunidad de la Araucanía y particularmente de Temuco. De hecho, la semana pasada tuvimos un especial de cine, ¿no es cierto?, donde invitamos a participar a todos los clubes de la tercera edad de Temuco, incluido con palomitas para esa tarde de cine. Así que el compromiso de la universidad, como ha sido, el compromiso histórico de servir a este territorio, obviamente que la celebración tenía ese contexto también, ¿no? No solamente celebrar quienes formamos parte de la comunidad universitaria, sino que también es celebrar con la comunidad de la Araucanía. Finalmente también nos debemos a esta comunidad regional de la macro zona sur de Chile. Y rector, haciendo un poquito de historia, ¿usted cuántos años lleva en la universidad ya? Bueno, yo justamente el día que celebramos el aniversario cumplí 25 años en la universidad. Un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo. Y es bien interesante porque yo no soy de Temuco, pero tengo una vida académica que sobrepasan los 41 años. Porque yo trabajé 16 años en la segunda región, un poquito en la sede de la Universidad de Chile, un par de años. Y después cuando vino la reforma, pasé a ser parte de la Universidad de Antofagasta. Y claro, ahora cumplí 25 años acá. Y lo curioso es que yo antes cuando contaba decía, yo llevo como más años, cuando llevaba pocos años acá. No, yo he trabajado como 16 años en otra institución. Pero ahora digo, mira, realmente donde más he trabajado, aparte de mi vida académica, es la Universidad Católica de Temuco. Yo ya en esta área ya llevo, claro, 41 años. Y ha sido muy significativo el hecho de poder celebrar el mismo día del aniversario. Porque, claro, nosotros siempre premiamos a los funcionarios a los 25 y a los 35 años. Así que esta vez, el día viernes, me tocó subir al escenario como un funcionario más. Exactamente. Y recibir el reconocimiento que hace la universidad. Es un funcionario. Así que me tiene muy contento también. Con un poquito pudor, sí, de tener que subir al escenario. Sí, pero es un reconocimiento también institucional. Porque el rector es la principal figura hoy día. Pero es una figura que, como todos los roles son transitorios. Pero él, como funcionario, al igual que todos los otros, ha cumplido un ciclo. Y eso es muy importante de reconocer. Eso les pasa a todos quienes viven ese proceso. Entonces, justamente, considerando estos 25 años rector en la universidad. Y entendiendo que vivió los 50 años de la Universidad Católica de Temuco, por allá por el 2009. También tuve la oportunidad de celebrar en esa ocasión. Una universidad que, si bien iba en vías francas de crecimiento y desarrollo, es muy distinta a la que nos recibe hoy día en estos 60 años. Ha evolucionado positivamente en ese aspecto. Y, pudo el más o pudo el menos, usted ha sido parte importante de este proceso, llevando la conducción de la institución durante los últimos casi 8 años. ¿Cómo ha visto este crecimiento, este desarrollo y también este desafío? Sí, bueno, yo diría que yo asumí el desafío de la universidad. Efectivamente, ya voy a cumplir, falta poquito, voy a cumplir 8 años el próximo, en mayo el próximo año, termino el segundo periodo. Y asumí el desafío de conducir la universidad en una etapa tal vez un poco difícil del estado de funcionamiento de la universidad, pero además con mucho desafío que venían del entorno mismo, ¿no? Y los cuales se fueron como haciendo mucho más intenso a partir del 2015, cuando se empieza a discutir la nueva ley de educación superior. Y eso significaba que como universidad teníamos que buscar la manera de conducir este proyecto con toda la comunidad para lograr, digamos, el desarrollo que debería tener una universidad con la mirada en el siglo XXI. Bueno, eso ha significado, yo diría, un tremendo esfuerzo de la comunidad universitaria de entender que el principal foco para consolidar una universidad es el tema de la calidad. Nosotros, nuestro gran esfuerzo, diría yo, es intentar cumplir cada una de las funciones de la universidad, la docencia, el pregrado, la investigación, la vinculación con el medio, con un sello de calidad que nos haga ser distinto. Y yo creo que ese trabajo que hemos intentado hacer durante este tiempo, con ese foco muy claro, desde el propio identidad que tenemos, somos una universidad católica, pero también es una universidad regional, que se debe a este territorio, nos ha permitido ir consolidando este proyecto. Y yo creo que, a mí no me gusta decir que este es un proyecto, indudablemente, que uno como rector conduce, pero las cosas no se logran si no existe el compromiso de toda la comunidad. Y que la entiendan de esa manera, que esto es un proyecto de todos, y de una comunidad que está comprometida con un desafío de desarrollo, comprometida con una identidad. Y yo creo que cuando entendemos todo eso, los frutos se empiezan a dar solos. Y qué mejor dar cuenta de eso, ahora una universidad que está acreditada por cinco años, yo diría que este es el mejor resultado histórico que ha tenido la universidad. Lo es. En este periodo de desarrollo de la universidad, estamos acreditados por cuatro áreas, por cinco años. El trabajo no está terminado. Yo creo que los desafíos que hoy día tiene la universidad probablemente son desafíos mucho más grandes que cuando empezamos a discutir la ley en el 2015. Porque nosotros ahí estábamos discutiendo una ley que se venía. Ahora tenemos que poner en funcionamiento a la universidad con una ley que en realidad, que se fue promulgada en mayo de 2018, por lo tanto tenemos un poco más de un año, con una ley que es bastante más exigente que la ley que regulaba las universidades. Entonces el desafío hoy día para la universidad va a ser un desafío mucho más grande que el que en algún minuto nos planteamos en el 2012, cuando partió este gobierno. O sea, hoy día el desafío es mucho mayor y también las metas son metas mucho más exigentes que probablemente las metas que tuvimos cuando nosotros definimos nuestro último plan estratégico que fue en el 2010. Estamos llegando a la finalización con un cambio en la política pública respecto a la educación superior en el 2015, que se consolida como una ley en el 2018 y que en el fondo nos está poniendo ahora una vara probablemente un poco más alta de aquella que tuvimos en el 2010. Así que yo creo que hay mucho que trabajar todavía para ir pensando en la consolidación de este proyecto hacia el centenario, digo yo, de la universidad. Bueno, estamos hablando con el rector de la Universidad Católica de Temuco, Don Aliro Borges, y vamos a seguir hablando de los grandes hitos en estos 60 años de historia. Rector, preguntarle por lo que usted considera los grandes hitos de la UCT en estos 60 años de historia. Bueno, yo creo que el primer granito es la decisión de los primeros propiciadores de crear una universidad en Temuco. En el año 59, esta era una ciudad que recién comenzaba a desarrollarse y que un grupo de personas haya pensado que la clave del desarrollo era la educación y que, digamos, tenía una universidad. Yo creo que fue una tremenda decisión de este grupo de propiciadores de la mano del liderazgo de Monseñor Alejandro Benchaca Lira. Después yo creo que otro granito para mi gusto, la universidad nació y en algún minuto de su historia pasó a ser una sede de la Pontificia Universidad Católica de Chile hasta el año 72, más o menos, fue, estuvo en manos, después de ser una universidad regional, nacida aquí, con el nombre de Universidad de la Frontera. Así está en la historia y en la definición del primer decreto fundacional. En esa época no había mucha conciencia del registro de marca, entonces nunca registramos la marca. Claro, no era un tema. Se actuaba de buena fe probablemente. Claro, y claro, nace como Universidad de la Frontera, también se le conocía como Escuela Universidad de la Frontera. Pero yo creo que ese es un hito súper importante porque no fue tan diferente como nacieron algunas universidades en el sur de Chile, como la Universidad Austral o la de Concepción, que también fueron movimientos ciudadanos, fueron personas que dijeron hace falta crear una universidad. Y en este caso, en el caso de Muco también fue así, digamos. Está registrada la historia, si uno revisa el diario austral de la época, durante esos días que se empieza a fundar o a pensar en la universidad, los propiciadores van a inscribirse y son listas enormes. Y creo que llegaron sobre 800 personas a ser los primeros propiciadores. Muchos de ellos también hicieron donaciones para que la universidad tuviera su primera sede. Yo creo que ese es como el granito. Para mi gusto, el segundo granito fue cuando la Pontificia Universidad Católica de Chile decide deshacerse de su sede, que en este caso era Talca, en Talca tenía una sede en Concepción y en Temuco, el que el obispo de la época, que era don Sergio Contreras Navia, don señor Contreras, decidiera recuperar ese sentido fundacional de la universidad. O sea, una universidad regional, ¿no es cierto?, y católica, que era el que había definido la universidad en el 59. Entonces, él fue el que efectivamente fue el impulsor, incluso que las otras universidades católicas hicieran lo mismo. O sea, fue el obispo de acá, hablando con los obispos de Concepción, articulando redes, hicieron que también decidieran sumarse a la autonomía. Ahí, con la ayuda de un ex rector, bueno, es rector, pero en la época era un académico, don Oscar Cartagena, se hicieron todas las gestiones en Santiago, también en la época con el ministro de Educación, que en la época era Ricardo Lagos, se fue a negociar, inclusive en el minuto, el aporte fiscal directo. Porque, claro, nacían tres sedes que salían de la Pontificia, la Pontificia tenía su aporte fiscal directo, entonces, bueno, ¿cuánto de ese aporte pasaba? Debo decir que fue ínfimo. Fue ínfimo, el 0,1%, más o menos fue. Pero eso yo diría que es un segundo granito, un segundo granito, el recuperar el sentido fundacional de la universidad, ¿no es cierto?, para crear lo que ahora se llama Universidad Católica de Temuco. Cada lunes de 15 a 16 horas, Señal UCT, un espacio informativo del quehacer de la Universidad Católica de Temuco, por todas las señales del conquistador Araucanía. Seguimos junto a ustedes en Señal UCT, y continuamos, por supuesto, conversando con el rector, Don Aliro Borques. Hablamos mucho fuera de micrófono, como es habitual. Sí. Y hablábamos del compromiso. Sí, sí, totalmente. El compromiso de la comunidad por crear esta universidad. Nos enteramos de varios detalles también. Sí, efectivamente. Yo decía el tema de los propiciadores ha sido una cuestión fundamental cuando se crea la universidad. Y yo planteaba que tenemos que trabajar más que la comunidad de Araucanía, pero particularmente la comunidad de Temuco, debe sentir a la Universidad Católica de Temuco como una cuestión propia, porque justamente nace de los ciudadanos de acá, una idea de los ciudadanos que motivan a los obispos de la época a tener una institución de educación superior. Así que yo creo que la Universidad Católica de Temuco es tan de la comunidad como cualquiera de las... como sentirse que somos parte de la plaza, o sentir la identidad que hay con la Feria Binto, que uno hay iconos. Patrimonio. Patrimonio. Por ejemplo, el patrimonio del Cerro Ñelol. Claro. Que también la universidad es un patrimonio de la ciudad. Y yo creo que también eso es lo que se hace, o lo que busca hacer sentir la propia universidad, la organización de la comisión organizadora de estos 60 años, al desarrollar acciones que van justamente integrando a la comunidad regional en todo su quehacer. Estas acciones artísticas, acciones académicas, como el próximo Congreso Mundial SBI, que se va a desarrollar ahora en octubre, o este regalo que está haciendo la universidad, cuéntenos un poquito más acerca de eso, a la ciudadanía, esta integración del Campus San Francisco, que abre también un espacio y que genera este reconocimiento, es decir, somos parte de la ciudad también, ¿no? Sí, sí. Bueno, el proyecto de modernización del Campus San Francisco, yo diría que el propósito fundamental ha sido integrar el campo a la ciudad. Exacto. Que el eje Prieto Norte se una a la universidad y también se una a los árboles de la Avenida Alemania. Entonces, es una plaza, es un lugar de encuentro, que la gente, el propósito es que sienta como suyo a la universidad. O sea, la universidad cede este espacio a la comunidad. Hoy día estamos terminando el proyecto, se ve bastante interesante cómo está quedando. Muchas personas me han comentado que... Promete, promete. Claro. Nosotros, el proyecto se termina su instalación en enero del 2020, o sea, nos quedan un par de meses todavía hasta allá, incluido en este proyecto está una gran obra artística, una escultura de la escultora Marcela Romagnoli, que fue la ganadora de un concurso que hicimos a nivel nacional, donde invitamos a los cinco escultores más connotados del país a participar con sus propuestas, después con un jurado que fue integrado por algunos jurados internacionales también, hicimos la selección en Santiago. Lamentablemente, era muy difícil mover a todos los participantes, así que hicimos... Pero el jurado seleccionó esta obra, que hoy día está en construcción. Es una pieza que... Son cuatro piezas de granito y mármol, que tiene una altura promedio de 2,8 metros. Entonces, va a ser una obra muy importante, una obra artística muy importante, que la universidad la comparte con la comunidad. Y queremos que se sienta eso, que la universidad, específicamente este campo, es parte de la comunidad y ofrece su espacio, ofrece su plaza. Y esperamos que en el futuro podamos hacer lo mismo con el Campo Menchacalira, abrir también como una plaza pública, que se conecta con el eje de la Avenida Alemania. Estos son íconos de la ciudad, sin duda. El Campo Menchacalira, ampliamente reconocido, valorado también por la comunidad, por el rescate patrimonial que significa. Y además, el sector del Campo San Francisco, que es icónico, comienza la Avenida Alemania. Tenemos a la Iglesia San Francisco, que también es patrimonio de la ciudad. Iglesia San Francisco, Campo San Francisco, es un sector que es altamente también reconocido y valorado por la comunidad. Y esto va a venir también a generar un sello identitario respecto a ese sector. Junto con ello, tenemos espacios públicos que se están abriendo, tenemos actividades tanto artísticas como tecnológicas, académicas. Y también se está desarrollando un muy, muy interesante trabajo con la creación de un libro histórico de la Universidad de Rector. Sí, sí. Bueno, estamos en un trabajo muy arduo, que esperamos que se finalice ahora pronto, donde se hace un rescate de la historia de la universidad, desde sus comienzos hasta el presente. Es un trabajo... Para mí la novedad es leerlo. Yo he sido parte, me han entrevistado, y yo sé que han entrevistado a mucha gente. Pero me han visto los borradores. Pero no, no es que no los quiero ver. Es que no los quiero ver. Pero siento que va a ser un tremendo trabajo, que va a ser también un producto que vamos a entregar y que va a estar a disposición de la comunidad para que conozca la historia de la universidad. Ahora, el fin de semana, pusimos algo de su historia, muy resumidamente. Algunas cosas las extrajimos justamente de este recopilatorio. Claro, en el diario austral, pero la historia de la universidad es mucho más rica que el resumen. Porque son muchas las personas que han contribuido en este proyecto en estos 60 años. Son muchas las cosas que ha tenido que pasar, que tienen que ver con las propias relaciones. Las vicisitudes. Las vicisitudes con el mundo público, con el Ministerio de Educación. Son un poco cómo se fue construyendo esta universidad que digo yo que aquí hay mucha gente que fue poniendo ladrillos, ¿no? O sea, este no es un proyecto de una persona en particular, sino que es un proyecto compartido por muchas, pero muchísimas personas. Yo, por ejemplo, estoy muy contento de que los ex profesores, los ex funcionarios hoy día estén organizados en una asociación de ex funcionarios y que también se sientan parte de lo que es la universidad porque ellos han sido clave en este proceso. Y no sería injusto que hoy día nosotros nos olvidemos de aquellas personas que, como digo yo, fueron poniendo estos ladrillos para ver este edificio que ahí aún se está terminando de construir, pero que ahí hay un esfuerzo tremendo de muchísima gente. Rector, actualmente la Universidad Católica de Temuco tiene más de 12.000 estudiantes de carreras profesionales y técnicas. En sus comienzos la universidad partió con carreras pedagógicas formando a los profesores de la región. ¿Cuál es el desafío hoy en la universidad para formar profesores para el futuro? Sí, bueno, yo diría que lo primero decir que el desafío que hoy día tenemos con los profesores, la formación de profesores, es el mismo que tuvimos en el 59. O sea, la universidad no va a renunciar nunca a esa definición fundacional de formar los educadores. Formación de formadores. Claro, sí. Y eso es una cosa que yo creo que la universidad, incluso en los peores momentos, en el año 72, cuando prácticamente no teníamos personas que quisieran estar, por las malas políticas públicas, que quisieran estudiar pedagogía. La universidad en esa época entró en crisis y creó las carreras técnicas y las carreras técnicas fueron las que sostuvieron el proyecto y mantuvimos la oferta de carreras de pedagogía, que teníamos dos o tres alumnos. La universidad nunca renunció porque eso tiene que ver con el desafío, con el ADN, con la cuestión fundacional de la universidad. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Tiene que ver con el propio cambio que está teniendo el mundo en términos de desafío. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de ir de acuerdo a la necesidad de los tiempos, de formar esos profesores del futuro, ya profesores que se van a mover en ambientes multimediales, se van a poner en plataformas virtuales. Yo decía en una reunión que tenía con los funcionarios ese poco, decía, mire, lo más probable es que nosotros en el futuro, la formación de nuestros alumnos y la pedagogía en particular, vamos a tener más alumnos virtuales que presenciales. Por lo tanto, nosotros tenemos que avanzar fuertemente, no solamente en las plataformas tecnológicas, para sostener esta universidad del futuro, que va a ser lo más probable, mucho más virtual de lo que es ahora, sino que tenemos que avanzar fuertemente en la formación en competencia de alfabetización digital. Y eso pasa no solamente por los profesores que vamos a formar, sino que por la gente que trabaja hoy día en la universidad. ¿Cómo somos capaces de alfabetizarnos digitalmente para responder a las necesidades de los profesionales que tenemos que formar? Sean ellos los profesores o sean las otras disciplinas que nosotros formamos, profesionales o licenciados. Rector de la Universidad Católica. Sí, le agradecemos al rector el tiempo también, porque sabemos que hay... Tiene una agenda muy... Sí, es una agenda bien agitada, así que el que se haya tomado el tiempo y haya aceptado nuestra invitación, también es alentador. Claro que sí. Bueno, se vienen grandes desafíos, muchísimos. Una universidad que ha crecido tanto, se lo habría imaginado un señor, un chacalino. Yo creo que era un visionario, se imaginó esto y más. Como decía el rector, esta es una obra en permanente construcción. Y en base a eso también, ¿qué es lo que se viene, rector? ¿Cuáles son nuestros próximos desafíos institucionales? Yo creo que el gran desafío, y eso asusta un poco a la gente, es que nosotros hoy día estamos acreditados por cinco años y nos acreditamos con una norma antigua, pero el próximo proceso de acreditación nosotros vamos con una nueva ley, con nuevas exigencias. Nuevas reglas. Nuevas reglas. Y entonces yo creo que hay dos grandes desafíos. Uno, tiene que ver con, en este tiempo que nos queda de este semestre, y el próximo semestre del año 2020, tenemos que trazar nuestro nuevo plan de estrategia, que será Mirando la Universidad 2030. Así es. Y de ahí, digamos, tenemos, para mi gusto, grandes desafíos. Yo, algunos los tocaba, al final, digamos, el tema de cómo enfrentamos los cambios tecnológicos, el uso de las nuevas plataformas, y cuáles son los profesionales del futuro. ¿Qué es lo que tenemos que enseñarles? ¿Cuáles son las competencias que deben desarrollarse? La segunda cuestión que tiene que ver con los desafíos que nos pone el propio entorno, en este plan, hay que pensar, bueno, cómo nosotros vamos a avanzar en el tema de equidad de género, que es una tarea pendiente, no solamente de la universidad, es una tarea pendiente del país. De la sociedad. De la sociedad, y por lo tanto, la universidad no puede estar ajena a eso. Lo tercero, como gran desafío, yo creo que nosotros hemos decidido durante todo este tiempo ser una universidad pionera en los temas interculturales e interétnicos. Y yo creo que eso no es un tema que se acaba con el término de este plan estratégico al 2020. Es un tema contingente, y que la universidad tiene que tomarlo y continuar profundizando ese trabajo. Por lo tanto, esa es una gran tarea que, independiente de las áreas, cuando uno dice, mira, ¿qué tiene que hacer la universidad? No, tiene que hacer investigación, formar personas, ¿no es cierto?, vincularse con el medio. Pero desde dónde lo hace. Entonces, yo creo que estas son las cuestiones que tenemos que nosotros pensar. Después, una cuarta cosa, es que hoy día, a nivel global, los desafíos de la gente, 20 y 30 de las Naciones Unidas, son un desafío imperativo para todas las instituciones. Nosotros no podemos estar ajenos a esos 17 objetivos estratégicos. Bueno, ¿con cuáles nos vamos a completar? ¿Cómo vamos a avanzar? Y el cuarto, es cómo instalamos la nueva ley de educación superior, si tenemos un año. Entonces, cuando pensemos en este plan estratégico, estas son las cinco líneas, para mi gusto, que no pueden estar ausentes de nuestra discusión. Son la base para la construcción. Son la base para ponernos a pensar cómo avanza la universidad. Y yo decía, ¿por qué la acreditación? Porque nosotros vamos a pasar a un proceso de acreditación que se llama integral, que es bien diferente al que nosotros hicimos ahora, donde área optativa. Yo decido en qué me acredito. Ahora, no puedo decidir, sino que son todas las áreas que la universidad tiene que acreditar. Se cambia la cerca de las exigencias, se pone más alta. Absolutamente. Absolutamente, sí. Y eso también, siempre de la mano con la comunidad universitaria, que, como usted mencionaba al comienzo, ha sido fundamental para esta construcción de universidad. Y hoy día sigue siendo. La universidad crece, mencionaba Gloria, son más de 12.000 estudiantes. Tenemos nueve facultades. Tenemos 3.000 estudiantes en educación continua, posgrado, etcétera. Pero hay un factor que es fundamental y que siempre ha estado también colaborando, ha participado activamente. Tuvimos la ceremonia de aniversario el día viernes con una gran asistencia de público, la misa de Acción de Gracia también. La comunidad siempre ha estado presente ahí también en este trabajo. Y me imagino que siempre es desafiante el siempre estar integrando a la comunidad universitaria. Bueno, yo lo decía al comienzo de este programa. Yo creo que el éxito de la universidad pasa por comprometerse, por el compromiso de un proyecto común, que es de todos. No es un proyecto del rector. La casa común. Es un proyecto de la comunidad universitaria, que tiene ciertos desafíos que logran. Y en la medida que todos entendamos eso. Por eso es que es re importante que cuando uno define un nuevo plan estratégico, tenemos que discutir profundamente hacia dónde queremos conducir la universidad. Y tenemos que estar todos de acuerdo. O sea, aquí no es que un grupo diga, no, yo creo que... O sea, mientras no tengamos consenso, no vamos a poder conducir un buen proyecto universitario. Tenemos que buscar esos consensos en la comunidad. Y en la medida que todos nos reconocemos parte de ese plan, no hay otra cosa que el éxito. Exactamente. La universidad finalmente la construimos todos. Todos construyen universidad diariamente. Por supuesto. Bueno, se nos ha pasado volando este programa número 11 de Señal UCT, pero aún tenemos tiempo para ir con los panoramas. Eso. Ahora en Señal UCT, revisamos los panoramas de la semana. Bueno, la semana pasada, específicamente el jueves, Francisco, se inauguró la exposición Etapas de una historia, 60 años de la Universidad Católica de Temuco. Y va a estar abierta hasta el 26 de septiembre al público en general, por supuesto, en la sala de exposiciones del Campus San Francisco, con entrada liberada. Bueno, en martes 10, o sea, mañana martes y miércoles 11 de septiembre, la Dirección General Estudiantil se pone con las cuecas choras para los estudiantes de la UCT, Temuco. Para eso, invitaron a algunos personajes muy especiales, las aniñaditas cantoras de la Araucanía con sus cuecas choras para ponerle ambiente de sedochero, el martes a las 2 y media en la nueva explanada del Campus San Francisco, dándole vida a este nuevo espacio para la ciudad. A preparar los pañuelos. Eso, exactamente. Y el miércoles 11 de septiembre a las 13 horas en el frontis del edificio cincuentenario de nuestro hermoso Campus San Juan Pablo II, allá en el acceso norte de la ciudad de Temuco. Bueno, se viene el Workshop 2019 de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño. La inauguración será este martes a las 9 de la mañana en el Aula Magna. Y participan, les cuento, Hugo Mujica, poeta, ensayista y pensador argentino. También Alberto Sato, arquitecto. Y Aaron Betsky, presidente de la Escuela de Arquitectura de Taliesin, Estados Unidos. Y durante la semana se van a estar realizando talleres, charlas, conversatorios sobre arte, diseño, escultura, arquitectura y también otras disciplinas. Y de esta ópera queremos hablar con el rector. Como broche de oro de las actividades, ¿no? Sí, la traviata, el viernes 13 de septiembre en el Aula Magna, un hermoso espacio de la universidad. Cuéntenos. Sí, efectivamente, este viernes vamos a tener el estreno de la traviata, que es una obra preparada por el coro sinfónico y la orquesta de la universidad. Ya tenemos completa las invitaciones a esta obra. Pero la noticia es que el día jueves a las 19.30, ahora tendremos el ensayo general. Entonces, para todas aquellas personas que no lograron adquirir, tener, este es un espectáculo gratuito que ofrece la universidad, para la comunidad de Temuco particularmente, pueden también asistir a este ensayo general que va a ser el día jueves a las 19.30, ahora, en la misma Aula Magna. Aula Magna. Es importante destacar eso. Esta es la noticia que nos traía el rector, una muy buena noticia. Jueves, entonces, 19.30 horas, toda la comunidad invitada y ojalá se den este regalo de ir, de participar, porque no se van a arrepentir del espectáculo de primer nivel. Este espectáculo pueden verlo aquí, en Santiago, en cualquier parte del mundo, y es de primer nivel. Así es que, imperdible. Muchas gracias por la noticia, rector. Doctor Aliro Borges, ha sido un gusto tenerlo hoy en Señal UCT. Muchas gracias por su visita. No, muchas gracias a ustedes. Y ha sido un momento muy grato que se me pasó volando el tiempo. Excelente. Es una buena noticia. Gracias, rector, por el tiempo. Muchas gracias. A nuestra audiencia, recordarles que pueden volver a escuchar este programa el sábado a las 10 de la mañana. Y, por supuesto, a través de todas nuestras redes sociales, tanto de Radio El Conquistador como de la UC Temuco. Bueno, Francisco Javier, ha sido un gusto, como siempre. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere. Un gusto, como siempre, Gloria. Gracias, rector, por la visita. Chao. Hasta luego. Gracias. Hemos presentado Señal UCT. Un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Programa de conversación, misceláneo, con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes de 15 a 16 horas por El Conquistador FM.